Otra vez hemos quedado En el mismo sitio de ayer Otra vez hemos sentido Año de guerra, uno, nueve, tres, seis Y la vienes a buscarme Nunca me encontrarán No les habrás la fuerza A mí no les dejes pasar Las latas de las cloacas La de esta canción Es un grito de lamento Para mi generación Ya vienen a buscarme Nunca me encontrarán No les habrás la fuerza A mí no les dejes pasar Os prometo que iré Y si te botáis Nuevante el nuevo almacenco Para que os maté Mami No les dejes pasar Podemos estar tranquilos Nada nos va a pasar Aquí estamos muy seguros No les dejes pasar No les dejes pasar Vienen a buscarme Nunca me encontrarán No les habrás la fuerza A mí no les dejes pasar Los latas de las cloacas Y si te botáis Nuevante el nuevo almacenco Para que os maté Mami No les dejes pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.